Septiembre 18, 2019. Minecraft Live. El juego venía de una época de buenas actualizaciones. Éxito tras éxito tras... Incluso la comunidad estaba sorprendida con la calidad que estaban recibiendo y Mojang, viendo esto, decidió aprovechar el momento y lo dio todo, y digo todo, para hacer la mejor actualización posible. Una que se coronaría como la mejor actualización de todas. Esta fue, claramente, la Net Update. Lo que desde Mojang no sabían es el efecto que iba a tener esta en la comunidad, y cómo fue el detonante a una de las mayores controversias de la historia del juego. Octubre 3, 2020. Minecraft Live. El juego venía de una época de superarse una y otra vez. Cada update era mejor que todas las anteriores, y esta no podía ser la excepción. Quizá víctimas de la presión tomaron la jugada más segura y decidieron actualizar un aspecto del juego que se llevaba pidiendo por años. Si hacían esto bien, podrían superar la Net Update. Presentaron la actualización en el Minecraft Live. El fruto de su esfuerzo. Todas las mecánicas que pronto llegarían al juego. Y lo lograron. Nunca había estado la comunidad tan unida como en aquella semana después del Live. Hype, fanarts, ideas, teorías. Ya ni siquiera recuerdo por qué el update fracasó. Oh, claro. En esta Live anunciaron literalmente todo lo que llegaría con el update. Dos nodos de biomas subterráneos junto a todos sus bloques, flores de espora, plantaformas, no sabía que se llamaban así, la nueva generación de cuevas, el sensor de Skulk, el Warden junto al Deep Dark, una nueva estructura, las cabras, nido en polvo, las nuevas montañas, y solo llevo la primera parte del stream. Volvamos un momento al 2019. En esta Live les recuerdo el de la mejor actualización del juego. ¿Cómo creen que se anunció el update? Quizá con el nuevo sistema de canje o con las nuevas bastiones. Tal vez la negrita mostraron algunos biomas y una versión normal de un mob que ya teníamos. Ay, esta cosa. No lo digo como si fuese poco, sino que si lo comparas con la cantidad de contenido que llegó en el update, eso era solo la superficie. Y eso no fue casualidad o lo único que podían mostrar. Literalmente la primera snapshot de la 1.16 fue la negrita. La realidad es que tenían un muy buen motivo para hacerlo de esta manera. Déjenme explico. ¿Recuerdan cómo era el Nether antes de la actualización? Era esto, vacío hacia todas las direcciones. La mayoría de problemas de la dimensión se resumían en que no era divertido de explorar. Todo lo interesante es encontrar en un solo lugar de una dimensión prácticamente infinita. Nada parecido estar realmente conectado. Mojang sabía esto y es por eso que en el Live del 2019... Se disfrazaron de abejas y empezaron a hacer un show. ¿Qué es esto? Saber cómo presentar una actualización para luego enseñar las cosas de a poco es bastante importante porque hace sentir todo más nuevo. Es difícil generar expectativas si las mecánicas que estamos recibiendo ahora fueron anunciadas años atrás. Esta fue una de las claves para convertir la Nether Update en la actualización tan querida que es hoy en día. Entonces, si Mojang sabía cómo presentar un update, ¿qué pasó aquí? El contenido anunciado para la Cave Update era tanto que la comunidad no podía creer que esto era una sola actualización. Y estaban en lo correcto. Seis meses después del Live, Mojang anunció que iban a dividir la actualización en dos partes y que la arqueología se iba a posponer de manera indefinida. No solo porque los desafíos técnicos de la actualización eran mayores a los que ellos preveían, sino que esto fue en plena pandemia y por ahí es que la comunidad se lo tomó bastante bien. Contrario a la situación actual en la que parece que Mojang no puede escapar de las controversias, este fue un periodo muy transparente entre la empresa y los jugadores. No de malinterpreten, la comunidad estaba decepcionada, pero en general demostraron bastante apoyo porque la reputación de Mojang en esta época era impecable y entendían que esta actualización no era como ninguna otra. Pero atentos a este trozo del anuncio. Si la 1.17 iba a servir de entrada a la actualización y la 1.18 solo iba a tener cambios de generación de terreno, ¿dónde está el Warden? Parecía que Mojang por primera vez estaba ocultando algo, pero nadie le dio mucha importancia. Después de todo, para este punto el Skulk Sensor ya estaba en las snapshots. Probablemente se les pasó. ¿Verdad? 16 de octubre de 2021. Minecraft Live. La 1.17 ya había salido y empezaron el stream con vistas a la nueva generación de terreno, pero nada más. No habría ninguna nueva noticia hasta casi el final del stream, donde dijeron lo siguiente. El Warden no llegaría a las Caves and Cliffs. Este es el punto donde todo empezó a ir mal. No solo por haber retrasado el Warden y el Deep Dark, porque acá me mostraron las Ancient Cities y la comunidad, ya bastante frustrada, todavía mostró apoyo. Sino porque no aprendieron nada del live del año pasado, y de nuevo anunciaron mucho más de lo que realmente podrían cumplir. Hola, estamos a punto de llegar a los 50 billones de suscriptores, y 50 billones es literalmente mi número favorito, así que si llegaste a este punto del video, suscríbete. En el live del 2021 anunciaron las Ancient Cities, el Deep Dark, de nuevo, un rework al bioma de Abedul, un nuevo bioma de Pantano, ranas y luciérnagas. De todo este contenido, una característica se venía arrastrando desde hace un año, y dos no llegaron al juego. Las luciérnagas se cancelaron porque resultaron ser venenosas para las ranas, y por ello, un peligro. ¿Saben qué también es peligroso para las ranas? Por otro lado, el bioma de Abedul simplemente lo cancelaron, sin ninguna explicación detrás de ello, y encima dijeron que el concept art no era una confirmación de que lo que muestran realmente iba a llegar al juego. Sí, a nadie le gustó esto. La mild update, Caves and Clips parte 3, si un modder puede hacerlo porque Mojang no, la de trabajar se la saben. La comunidad ya había tenido suficiente. Y toda esta frustración nació de un solo error. Volvamos a 2020, pero esta vez Mojang solo muestra el contenido que ya tenía listo para las snapshots. Les recuerdo que la comunidad no se podía creer que las Caves and Clips eran una sola actualización por la cantidad de contenido que traía. Por ende, Life habría causado menos hype, pero igual se lo habrían tomado bien. Siguiendo esta narrativa, en la wild update lo que se consideraba una característica que ya debería estar en el juego habría sido un anuncio de algo completamente nuevo y fresco. De este modo se habrían evitado muchas controversias y todas las características se habrían entregado a tiempo. ¿Cómo que parte 4? El punto más bajo de esta era y afortunadamente el final fue el 1.20 donde Mojang ya ni siquiera quiso mostrar el título de la actualización. Y el foco del update fue, de nuevo, una característica que se anunció hace 3 años. La comunidad no necesitaba que Mojang dijese un título. Esta era en las Caves and Clips parte 4. No porque tuviese algo que ver con las cuevas o las montañas, sino porque una vez más una actualización estaba condenada a cumplir con promesas que se hicieron en el Life del 2020. El único problema con este update es que no tiene ninguna clase de dirección. Las características por sí solas están bien, pero sin nada que las conecte es muy difícil apreciarla. A eso le suma es que la arqueología que recibimos no justifica todo el tiempo que se retrasó y honestamente entiendo estos comentarios. Al menos, como mencioné antes, este fue el fin de una era y ahora el juego por fin podría continuar sin preocuparse de entregar ninguna característica. ¿Cómo que parte 5? Hace poco anunciaron los sacos para el 1.21, la última característica de las Caves and Clips, ahora sí cerrando esta era. La diferencia entre este retraso y todos los demás es que el saco llega como una característica más a un update que ya está completa, a diferencia de ser el tema principal, así que no, esta no es la Caves and Clips parte 5, aunque honestamente habría sido muy gracioso, o sea, cobre y toba, sé lo que eres. Las Caves and Clips debieron ser el punto más alto de las actualizaciones de Minecraft y en su lugar se convirtieron en una carga para el desarrollo del juego. Y no solo eso, sino que encima puso a la comunidad en contra de los desarrolladores. Además de los años de retrasos y cancelaciones, esta única update representó una etapa en la que era difícil emocionarse por algo. Muchas de las cosas que llegaban al juego se habían prometido años atrás y era imposible tener expectativas para las siguientes updates porque alguna característica todavía tenían que entregar. Minecraft está entrando en una nueva era en la que de nuevo se puede tener hype y esperanzas con las nuevas actualizaciones, y con la 1.21 dando el primer paso en la dirección correcta, solo nos queda ver qué depara para el juego en el siguiente Minecraft Live, por fin libre de la influencia de las Caves and Clips. Solo espero que en la siguiente update dejen de fingir que no nos pusieron un portal gigante hace dos años en mitad de las Ancient Cities, porque si sale una end update me van a cocinar vivo.